Con una amplia gama de productos de construcción y tecnológico, a partir de hoy en el parque de la industria se lleva a cabo la décima tercera edición de la feria de la construcción Construfer, la cual busca generar negocios, atraer inversión y promover la construcción eficiente y sostenible en el país. Buscamos trabajar con otros actores que tengan relación a nuestra industria, comentó Javier Ruiz, presidente de la Cámara Guatemalteca de la Construcción. Aquí están todos los proveedores de materiales, materia prima, productos que se traen del extranjero, maquinaria, realmente es donde podemos venir a ver todo lo que hay en esta industria. Como sector creemos y valoramos la importancia de las alianzas público-privadas para lograr llevar a cabo proyectos de desarrollo e incidencia nacional que beneficie a todos, agregó el empresario. Cambiamos un poco en el aspecto de que nos enfocamos mucho en innovación, entonces van a haber más temas de tecnología, sistemas constructivos más eficientes. Vamos a empezar a ver eso porque como constructores nos hemos dado cuenta que tenemos que ir cambiando. Según el presidente de la Gremial de la Construcción, este sector aporta el 4% del Producto Interno Bruto y aporta no menos de 352 mil empleos. En esta edición que finaliza el 22 de abril, los coordinadores esperan contar con la asistencia de no menos de 10 mil visitantes. Es un sector sumamente importante para el país y que obviamente este tipo de ferias promueven obviamente al sector para que esto siga creciendo. Tal vez es importantísimo mencionar que nosotros siempre hemos estado hablando y que hablando de competitividad, la competitividad necesita infraestructura y la infraestructura es por parte de construcción. Así de importante eso, o sea que estamos en un momento en el que si queremos el desarrollo del país, pues el sector construcción es un sector fundamental.